Bueno, esto parece que está funcionando. Hola, espero que haya alguien ahí viéndome. Si hay alguien que está viéndome, me haría un favor de decirme si se escucha, si se ve bien. Y si no, parece que estoy sola. Bueno, pues os cuento un poquito de qué va esto, mientras que a alguien se le ocurrió hacerme alguna pregunta. Quedamos que iba a hablar de constelaciones de casas, de constelaciones inmobiliarias. Y algunos me decís que no tenéis ningún problema con las casas, que no sabéis qué es esto de las constelaciones inmobiliarias. Pues explico un poquitín. Las constelaciones, sabéis que es un método súper potente para conectar con la verdad que hay detrás de todo lo que vemos, porque normalmente la mente nos suele engañar y lo que buscamos es una respuesta más allá de la mente. Entonces preguntamos al cuerpo, porque el cuerpo nunca se equivoca. Entonces, a partir del cuerpo es como conectamos con la verdad de este método. La filosofía, ya sabéis que es súper amplia, entonces no la voy a explicar aquí, porque para eso tengo unos cuantos libros escritos y podéis buscar la teoría por internet fácilmente. Pero yo querría que vosotros me preguntaréis si tenéis algún problema con alguna casa, si entendéis totalmente cómo funciona y así yo puedo preguntar, o sea, puedo responder las preguntas que vosotros me hagáis. Simplemente lo que he hecho con constelaciones inmobiliarias es adaptar las constelaciones a los temas y a los problemas que venían con las casas en mis talleres, porque venían muchas, muchas casas, muchos problemas de casa y la mayoría de los problemas eran de las ventas. Pero como podéis imaginar, el problema no lo tenían las casas, lo tenían las personas, ¿no? Los repartos, las parejas, los secretos, tantas cosas no resueltas que al final desinvocaban en que la casa no se vende. Y resulta que la casa no se vende por muchos distintos problemas que muchas veces no son los que los agentes inmobiliarios piensan que el precio. Cuando tú preguntas a un agente inmobiliario, ¿esta casa por qué no se vende? No, porque es que está fuera de precio o está en mal lugar o no sé qué. Pero ¿qué pasa cuando las casas están bien de precio, en buen lugar y están bonitas y aún así no se venden? Pues ahí son cuando la gente viene, vamos a ver qué está pasando aquí, vamos a hacer una constelación porque tengo una casa bonita, bien de precio, en un lugar espectacular y aún así no se vende. Y causas son muchas y yo voy a comentar algún caso de los que me han surgido, ¿no? Los secretos, los secretos son lo peor que pueden ocurrir a las casas porque a veces un secreto, digamos que afecta a la venta. ¿Por qué? Porque cuando se vendiera la casa, el secreto tendría que desvelarse. Y cuando no quieren salir los secretos, cuando hay adicciones o hay otro tipo de problemas que las personas no desean que se vean, prefieren tener el problema en la casa. Así el problema en la casa y no es el problema verdadero. Bueno, a este tipo de casas yo les llamo las casas sanadoras, digamos que clasificamos distintos tipos de casas. Las casas sanadoras son las que posiblemente tengan un secreto y están protegiendo a la persona de su propio problema que no quieren ver, no quieren salir, ¿vale? En realidad las casas están esperando que las personas hagan algún paso o resuelvan, porque mientras que no resuelvan, la casa no les va a permitir la venta. Con lo cual, por eso les llamo sanadoras, porque están esperando que tú hagas algo antes de venderse. Y en el fondo muchas veces están protegiendo a la persona. Bueno, hay otro tipo de casas que he clasificado y que las llamo las casas de sangre. Las casas de sangre son las que pertenecen a pareja rota. Ya sabéis, cuando la gente se casa, pues qué contentica está, se ponen a comprar su casa, uno la casa junto, otra la casa es de una persona, otra vez la casa es de la otra persona, la pareja, pero al final siempre hay que hacer algo con la casa. Y cuando la casa es de los dos, al final, pues, hay problemas para la venta, sobre todo si se rompen mal los términos. Y ahora estoy viendo por ahí preguntica, con lo cual, ¿me hacéis un favor de hacerme preguntica y así? No me enrollo, porque al final todo está en los libros, ¿vale? Todo lo que te voy a decir está en el libro. Pero si me decís preguntas, ¿también le pasa al que busca una casa y no encuentra la suya? Es posible, Eva, es posible. Lo que pasa es que ahí, yo no sé, no me ha salido ningún caso de que alguien no encuentre su casa. Ahí básicamente yo recomendaría hacer una lista, como la que recomiendo, y tarde o temprano va a salir la casa. No creo que los secretos afecten a encontrar tu casa, porque si no, no tendríamos casa ninguno. Y todos los que estamos aquí tenemos casa y secretos. El secreto afecta más cuando queremos vender la casa, ¿vale? Es un tema excelente e importante. Gracias, Víctor. ¿Tiene alguna pregunta o ningún problema con la casa? Bueno, voy a contestar algunos de los que he visto antes de entrar en directo, ¿vale? Había también una persona que me decía que ella no tenía ningún problema con la casa. Que el único problema que tenía era con pagar la hipoteca. Bien, pues esto evidentemente no es el problema de la casa. Por encima del problema de la casa es un problema de, digamos, de sistémica, lo llamaríamos orden. Y es que fácilmente no creemos que podemos con todo. Yo eso también lo he hecho. Y no creemos que podemos más de lo que podemos. Quiere decir eso que estamos por encima de nuestro lugar. Y, ¿qué pasa con el fuera de orden con el dinero? Porque nos hace cometer muchos errores con el dinero. Y uno de los errores es, cuando compramos una casa, no tener en cuenta nuestras verdaderas posibilidades. No tener orden con el dinero. Eso yo ya también tuve ese error. Y a lo mejor hacerse hipotecas que superan lo que tú en realidad tendrías que pagar por esa casa. Yo recomiendo que máximo, máximo, el precio de la hipoteca o del alquiler que pagáis por la casa sea un 30% de vuestras ganancias. Porque si supera eso vais a estar asfixiados. No sé, bueno, a no ser que hay aquí algún supermillonario y le da igual. Pero si tenéis un sueldo normal, mediano, el 30% sería el máximo que tendríais que pagar. Yo me acuerdo una vez que pagaba más del 50% de lo que yo ganaba. Imagináis cómo he estado yo así. Claro, luego vienen los demás gastos, ¿no? Y precisamente eso mucha gente lo hace con la hipoteca. No se da cuenta de que hay un máximo que de ahí no debería pasar. Y si no puede pagarlo es que esa casa no le corresponde. Tiene que ser una casa más pequeña, más barata, en otro barrio. Y más o menos la que él puede, que la persona puede. Entonces ese es su lugar, ¿no? Superior. La gente hace normalmente todo lo contrario. Se endeuda hasta el infinito y más allá. Preguntica. He tenido casas de todos los colores. Yo también, casas de todos los colores. ¿Alguien? Voy a ver si hay alguna pregunta por aquí. Aparte de que es un tema excelente. Vale. Otro tema que decía por ahí. Y, a ver, ¿alguien tenía problemas con vender la casa de su pareja y ella? Otra cosa que suele hacer mucha gente es que uno de los dos se queda con la casa. Cuando la casa la compraron entre los dos. Pues, yo encuentro que eso es un error porque esa casa ya era de los dos y después tendría que venderse y cada uno empezar su nueva vida. ¿Veis que así sería mucho más limpio? Cuando se le acuerde decir esta casa tiene el propósito de alojar, de darle vida a esta pareja. Pero esta pareja ya está rota. Pues, esta casa se vende y cada uno busca una nueva casa con un nuevo propósito. Para mí no lo veo yo práctico ni útil quedarse uno de ellos con la casa porque luego va a arrastrar más problemas detrás de eso. Seguramente el otro no esté totalmente de acuerdo, es menos limpio. Si te separas, sepárate con todo. ¿Vale? Veo que soy tan lista que nadie me hace preguntas. Por favor, hazme preguntas porque ya no sé qué temas voy a seguir hablando. No sé si os interesan los problemas con las parejas, con la herencia, con las casas que no se venden, con los alquileres. Si alguien me hiciera alguna preguntita yo sería su fan número uno. El tema de separaciones, uno quiere venderla y el otro no. Ya no viven allí, la tienen alquilada a temporadas. Muy buena preguntita, Víctor. Me encanta. Bien, ¿por qué eres valiente? Yo lo que veo aquí es que ¿por qué no quieren vender una casa que es con su pareja y la pareja ya no existe? Pues que están mirando al pasado. Uno está, es lo que yo hablo, lo típico de que uno está mirando al futuro y otro está mirando al pasado. Y el que está mirando al pasado se agarra y es como si con esa casa se agarra también a la pareja, no quiere soltarla. Entonces, pues yo te digo, Víctor, lo más limpio sería también vender esa casa, llegar a un acuerdo y intentar que esa persona que está mirando al pasado, que en realidad son como uno para allí y otro para allá, pues mirar a los dos para el futuro. Porque no es nada útil que alguien se quede mirando al pasado. Entonces, ahí el trabajo sería, pues intentar que la persona se pusiera en un futuro en lugar de estar enganchada en un pasado. Y ese, pues uno de los problemas que hay con los repartos, se vende, no se vende, qué coño hacemos con la casa, perdonadme las palabrotas, incluso. Otra preguntita, creo que queda muy claro, yo creo que los que quieren vender la casa y están en el futuro lo tienen claro, pero el problema es que no saben cómo hacer que la otra persona, digamos, lo vean igual. Para mí es más útil mirar al futuro y al presente y al futuro que estar enganchado en el pasado, es lo más, es estar en el presente, ¿no? Estar en el presente no están mirando atrás, estar en el presente mirando hacia adelante. Y esa es la idea, ¿no? Preguntica, si la herencia, no entiendo la pregunta, Eva, si la herencia, ¿qué suele pasar? Si la herencia, no entiendo la pregunta, déme la pregunta fácil, por favor. ¿Qué suele pasar con la herencia? Pues tú ya sabes qué pasa con la herencia, que hay que mirar muy bien del diente a la herencia porque si cargas con una herencia con problemas, esos problemas te van a caer a ti. Sí, entendemos, es como nos quedamos con todo, la casa, pero con los problemas de la casa. Entonces, por favor, eso es también quedarse con el pasado, lo entendemos, ¿verdad? Con la herencia, pues eso, nos quedamos con el pasado, con los problemas de la casa. Y de esos también conocemos bastante, ¿verdad? Sí, yo también conozco, yo también tengo una casa de herencia que tengo que vender porque me caen los problemas del pasado. Y ya, calza también eso. A ver, Perc, sé que hay aquí una preguntita arriba que se me ha pasado, pero la persona no quiere vender, ve la casa como un negocio para seguir sacando pasta del alquiler y el que quiere venderla quiere dejar de tener vínculo y seguir al futuro. Sí, ya lo sabemos, esa es la excusa que ponen, pero lo que pueden hacer esas personas que ven la casa como un negocio es montar su negocio por independiente y no utilizando a la pareja. También hay que hacérselo ver. Mira, es que el negocio, si tú quieres negocio, ten tu negocio propio porque no quiero ser tu socio, tu socia. O sea, ya lo sé, los que quieren alquilar la casa quieren tener el dinero fluyendo, ¿no? El alquiler es una manera de mover el dinero, evidentemente, pero también una manera de esclavizar a la otra persona si no quiere estar contigo, ¿no? Nadie se hace socio a la fuerza de otra persona, que no, pero en cambio las parejas parece que sí que tienen que ser socios obligatorios. Pues no, las parejas también tendrían que decir, no quiero ser más socio en esta sociedad, este alquiler. Limpieza energética en la casa. Yo no me dedico a limpieza energética tal como las personas las entienden, ¿vale? No me dedico a hacer limpieza, sin embargo, os puedo decir algo, que cuando se hacen constelaciones se trabaja con los vivos y con los muertos, colocó a si hay alguien en esa casa y hay un problema con esa persona posiblemente que también salga en la constelación, ¿vale? Pero yo no le llamo limpieza. Y también os digo una cosa, los problemas más gordos los dan los vivos, no los muertos. Pero lo que pasa es que a los vivos les gusta más echarle las culpas a los muertos que a ellos mismos. Yo puedo decir que yo he comprado casas y he vivido en casas, pues que tenían entidades, como se llamen, aún haciéndole limpieza, etcétera, etcétera. Y que yo me he tenido que ir, eso lo cuento en el de 13 casas, que yo me he tenido que ir de una casa porque me molestaban y yo ya no sabía qué más hacer, así acabilléndome. Luego me enteré, que por eso he ido y aprendiendo ahí a trompicones, que en esa casa donde yo viví, en mi casa número 11 creo, no, o la 7 o la 8, pues la gente duraba muy poquito tiempo. Yo seguramente fui de las que más tiempo duré, duré dos años en esa casa y ya hasta que me harté, porque un día me desperté con un bocetón en la cara y resulta que estaba durmiendo sola y viviendo sola y eso fue ya horroroso para mí, ¿entendéis? Y sé que hay personas que se dedican a eso, pero las constelaciones no es para eso, no es su máximo trabajo. Más preguntitas, que ya sé que a algunos os gusta mucho eso de los muertos y esas cosas, pero yo si puedo, lo evito. Temas de pareja... Bueno, si no me hacéis preguntica, como yo llevo un rato bastante largo hablando, pues corto y cambio y el que quiera se compra mi libro, que está aquí, y ahí lo tiene todo junto, pero si me hacéis pregunta y os puedo contestar, pues yo encantada de contestaros, ¿vale? Y también deciros una cosa, que yo puedo contestar de una manera mental, con la lógica y con la observación que he visto, pero que habrá tema o habrá caso que hay que verlo con el cuerpo, hay que hacer la constelación para poder realmente comprobar cuál es la verdad ahí. Porque en el caso que me ha dicho Víctor, pues es verdad, aquí hay parejas que no quieren soltar a la pareja, se agarran a la casa, pero yo no sé si hay más temas de los que parece, porque las personas siempre se van a agarrar, no, no, esto es un negocio y no hay que soltarlo, pero va a haber negocio en la casa, el negocio no en la pareja, ¿no? Si ya se ha cortado. Pero puede que haya más temas que yo no puedo ver, y eso se comprueba haciendo la constelación, con lo cual todo lo que yo responda, lo respondo en mi parecer o en mi experiencia, pero la respuesta la da la constelación realmente, ¿vale? Mira, llevo años sola. Pero eso, eso es una pregunta, una afirmación, hacerme pregunta. Y si, bueno, pues nada, no sé si esperar un poquito más, a ver si, mira, a ver, preguntica. La casa de mi suegro la han heredado mi marido y mi cuñada, o sea, los hijos. Ha tenido cuatro inundaciones en mi vida y en mi vida de mi suegro nunca ocurrió. ¿Cómo se puede interpretar? Pues no sé cómo se puede interpretar eso, pero las inundaciones suelen ser pues que emociones están muy removidas, ¿no? Cuando las emociones están pues muy removidas, la casa también como si llorara, pero la pregunta ahí no es cómo podemos interpretar eso, la pregunta es qué hacemos con la casa. Porque, bueno, si la casa ahora es de dos hermanos, pasado mañana, dentro de unos cuantos años puede que sea de cuatro nietos. Y mientras, ¿qué se hace con la casa? Se vende, se alquila, se deja inundándose. Las casas vacías no hacen ningún bien a la humanidad ni a la persona. Porque puedo decir que las casas nunca están vacías. O se llenan de inundaciones, como tú bien has dicho, Mercedes, o se llenan de bichos, o se llenan de entidades, o se llenan de ocupas. Ocupas físicos, que eso también dan más problemas que los otros. Entonces, a ver, el libro no se trata de interpretar qué significa esto, qué significa lo otro. Lo que yo intento es que la gente decida qué hacer con la casa, una vez que identificar qué problemitas están dando. Y si nos conviene seguir aguantando esos problemas, pues o no. Casas vacías, pues os digo, es un problemita. Os van a dar gastos, os van a dar problemas, os van a dar disgustos. Casas vacías no hacen bien a nadie. Entonces, pues con las casas de los papás, de los suegros, pues lo mejor es venderlas y repartir las personas el dinero y hacer con él lo que ellos quieran. No esto de que, no, pues como hay una casa y siete nietos, pues le va a tocar a un nieto o a un hijo. Pues es un poco tan poco injusto. Si no han dejado ninguna herencia, a lo mejor es vender y partir. Es lo más limpio. Es lo que menos problemas va a dar, ¿eh? Entonces, pues eso es lo que os digo. Y si no hay más preguntitas en medio minuto, pues como ya llevo hablando 20 y esto es mi tope la primera vez que hago una cosa así, pues os doy muchas gracias a todos por haber participado. Y he vuelto a este chaparrón que estoy haciendo ahí y parece que estoy hablando sola. Solo una preguntita. Le hemos arreglado mi marido y yo y las mismas veces se ha inundado. Nos encanta la casa y nos gusta ir en fin de semana. Pero no te dice nada, Mercedes, que la casa la arregla y se vuelve a inundar. Y por otro lado, si es de dos hermanos, ¿qué pasa con el otro hermano? ¿Vale? Si la casa ya os está diciendo que no la arregléis, que se quiere inundar, a lo mejor es que no tendréis que ir vosotros, no veis más justo venderla y buscar una nueva. No está abandonada, pues vamos siempre que podemos. Si yo no digo que esté abandonada, pero si son de dos hermanos, después vosotros la vais a usar, los otros hermanos no la van a usar. ¿Por qué estáis tan enganchados al pasado? ¿Por qué no venderla y comprar una nueva? ¿Lo veis cómo nos enganchamos a las casas de los padres, de los abuelos, con los problemas de los padres y de los abuelos? Esa casa ya a lo mejor, aunque no esté abandonada, tiene sus problemas. Y heredáis también los problemas. Entonces, aparte de eso, de que siempre hay un poco de injusticia, que uno la disfruten y otro no la disfruten. Y aunque parezca que no lo digan, a lo mejor sí que lo sienten, porque eso también lo he visto, ¿no? Una mujer que decía, ay, es que mi hermano viene siempre a molestarme a mi casa, no sé qué. Sí, Mercedes, la hermana no quiere hacerse cargo de ella, por eso es mejor venderla. ¿No lo veis que estáis creando un problema manteniendo la casa? La casa no está abandonada, pero es de dos personas. Una, no quiere hacerse cargo, pero si la vendéis, le dais su dinerico, vosotros quedáis con el vuestro, menos problema. Claro que no quiere hacerse cargo, ella querrá venderla y ya está. Pero, ¿ves cómo hay unos que están pegados al pasado, otros que no quieren pegarse al pasado, que no quieren estar ahí? Entonces, el problema no lo tienen los que no quieren hacerse cargo, a lo mejor el problema lo tienen los que se apegan a las casas de los abuelos y los padres, simplemente porque, bueno, pues hay que despedirse también de los padres, de los abuelos, etc. No me da tiempo a saludaros a todos, veo que estáis todavía entrando algunos, pero, bueno, si no hay más preguntitas ya, ya sabéis que podéis comprar mi libro en Amazon y otro día, si queréis, hacemos un monográfico de algún tema especial que os surja, ¿no?, de parejas y casas, por ejemplo. Una última preguntita, ¿todas las casas heredadas dan problemas? Pues yo no sé si todas las casas heredadas dan problemas, pero lo que sí digo es que si la heredan más de una persona, lo mejor es venderla y repartir el problema. A no ser que sea hijo único, si eres hijo único, a lo mejor no te da problema. Pero, ¿por qué quieres una casa vieja cuando podrías tener una que está más nueva, no? Hace más de dos años que no la puedo venderla. Compramos para venderla, pero no, pero me separé, me fui a vivir con, yo con la idea de venderla. Luego me enteré que allí falleció la doña anterior. Esa primera casa que tengo solo a mi nombre. Trabajé y trabajo en soltar. Bueno, no siempre, no todos los problemas son en soltar. Puede que sea otro tipo de problema, ¿vale? Mi pregunta también es para Marina. Si se compró entre dos personas, ¿por qué se la quedó ella? ¿Por qué se agarró y se aferró a esa casa? ¿Por qué no se vendió cuando se separaron? En lugar de quedársela a ella. ¿Lo vemos? Hacemos las cosas un poquito más complicadas de lo que tendrían que ser. Reconozco, yo también lo he hecho menos la desesperación y esas cosas, las demás he hecho unas cuantas. Miren, todavía siguen viniendo personas. Una preguntita más y ya, es que creo que estoy hablando mucho. Entonces, no es que todas las casas heredadas den problemas, pero las casas con el tiempo, heredadas o no heredadas, os van a dar problemas. Entonces, ¿puedes hablar un poco de los alquileres? ¿Qué problema de los alquileres quieres que hablemos? Porque puede hablar de los alquileres desde un punto de vista de inquilinos. Yo he sido inquilina un montón de veces y es de los temas que hablo en el libro y desde el problema desde el otro lado. Pero si no me indica ningún problema, pues es mejor tener un alquiler que una casa vacía. Por lo mismo que decía Víctor. Da menos problemas seguramente una casa alquilada que una casa vacía. Pero si no me decís más problemas concretos, yo creo que ya por aquí lo voy a dejar. Y como ya sabéis un poquitín de que va este tema, ¿cómo inquilina? Pues ¿cómo inquilina qué problemas tiene? Pues mira, yo como inquilina he tenido de toda clase de problemas. Mira, ¿sabes? Enar, lo vamos a dejar aquí y otro tema, otro día hablamos de problemas como inquilinos. ¿Vale? Que de esos también os doy consejos en el libro, pero a ver si otro día hablamos justo a justo de ese problema. Lo dejamos aquí, os doy la gracia a todos. Y otro día hablamos de alquileres, de inquilinos y cómo resolver problemas. Y bueno, ya, por ahora, estamos bien. Chao.